Largo es punto peruano, no es dos para Serbia, cero para Perú. Dos bolas que hemos pasado suave al otro campo, dos bolas que nos han venido con bastante fuerza. No puede, hay que prender la elección rápidamente, hay que reventar. Serbia, insisto, no tiene una gran defensa. Yelena Vinkjevic, Luciana del Valle levanta Xiamara. Ahora la puso Angela Leiva, llegó Yelena. Boscovich otra vez, Perú con Violeta Xiamara al medio, Rosa Valiente. Es punto peruano. Uno Perú. Dos Serbia, primer set. Si eres intolerante a la lactosa, vuelve a la leche y a todos sus nutrientes con la línea de fácil digestión de gloria. Para sacar Rosa Valiente en Perú, la pone Rosa Valiente. Vinkjevic, ataque serbio, Perú reacción a Xiamara, punto, tres para Serbia. Tres Serbia, uno Perú en el inicio de este compromiso. Cuartos de final mundial de menores, Tailandia 2013. Tres Serbia, uno Perú, primer set. Vamos Perú. Zana Lozo para sacar en Serbia. Luciana. Intentaba Xiamara. Ahora va al ataque Perú con Maggi Laura. Intento de Milenkovic. Xiamara Almeida. Ataca peruano. Fuerte y punto. Peruano dos. Dos para Perú, tres para Serbia. Esa es la fuerza con la que hay que atacar. La gestividad. Los lobitos, las pelotas mansitas no valen en este partido. No, no, para nada. Ya hemos visto cómo lo devuelven. Xiamara Almeida. Sacó Xiamara. Dimit. Vinjevic. La coloca. De Zagero es punto cuatro para Serbia. Cuatro Serbia, dos Perú. Ya estamos viendo que tiene recursos debido a la altura también de las jugadoras serbias. Perú tiene que estar muy atento. Tan igual o más que el día de ayer. Sacó Alexic. Violeta Delgado. Ángela Leiva. Vuelve Serbia. Ataque a las manos de Magilaures. Punto. Para Serbia. Que avanza en este primer set. Esta semana. Los 20.000 soles se quedaron en Liva. Descubre si tú eres el ganador en cuentapremiobcp.com Alexic. Violeta. Ángela Leiva. Complicando desde el saque Serbia. Vindjevic. Milenkovic. Y el punto serbio seis. Seis Serbia, dos Perú. Inteligencia. Sí. Alto. Tiene esa ventaja de poder llegar arriba y decidir si la revienta o la coloca. Colocó anteriormente un salero. Estamos ubicando por el mejor de la defensa también. Más recibo. No hay alcance ahí. Al otro lado van a atacar. Tenemos que defender y apoyar. Primero el recibo. Ya sabemos que te van a sacar a ti. A Lucía de Ángel. Vamos a estar más atentas pues a eso. Si no, ¿qué hacemos? ¿Ah? Se sentaba en la cancha y me iba a dar paso y después ya pasaba. ¿Ya? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Uno hace? ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! Ahí está la barra peruana en Tailandia. Es interesante que la altura de ataque, si bien el equipo serbio es mucho más alto, el promedio de alcance de ataque es 2.85 y el de Perú es 2.84. No hay tanta diferencia ahí. Para sacar. Se sentan menos. Sí. Serbia con Alexic. Xiamara Almeida. Ataque peruano. Alexic defiende. La levantada es para Milenkovic. Es punto para Serbia que va 7. 7. Serbia, 2 Perú, primer set. Serbia está haciendo lo que uno podría imaginar que tiene que hacer Perú, atacando sobre bloqueo. Lo que hizo Perú ayer lo está haciendo Serbia el día de hoy. Está jugando más agresivo, está siendo más contundente en el ataque. Vamos, Perú puede. Se fue. O sea que Largo no cae dentro, primer tiempo técnico. De 7 en el 3 a 2 después de una racha de 5 consecutivos. Hay una cosa clara, cuando Perú ha tenido una buena pelota en manos en el primer toque en la recepción, ha podido levantar cerca de la red. Los dos puntos de Perú han sido mucho más pegados a la net. Con fuerza Ángela Leiva resiste Serbia a Milenkovic. Hubo una falta, es punto. Es punto para Perú. Punto Perú que sube a 3. 3 Perú, 8 Serbia, primer set. Cuartos de final. El punto de Ángela fue levantada en 4, muy pegada a la net. Y el de Rosa Valiente también en centro, pegada a la net. Ya le dio Ángela Leiva. Vinjevic, ataque de Milenkovic. Otra vez. Con Luciana, punto, pero a los 4. Eso es. 4 Perú, 8 Serbia. Estamos en el primer set. Este tipo de jugadas permite a las chicas empezar a meterse en el partido, ¿no? Claro. Son lo que tiene que buscar. Ángela Leiva. Sacó Ángela Leiva para Perú. Milenkovic, Vinjevic. Otra vez Milenkovic. Eso es. Salva Ángela Leiva. Xiamara Almeida. Va a buscar Luciana del Valle. La deja en la net. Es punto para Serbia que va a 9. 9 Serbia, 4 Perú, primer set. Vamos. Una defensa fantástica. Fue un ataque muy fuerte de Serbia. Hay que ajustar poquito a poco las cosas en este equipo peruano. Vamos, Perú. 9 Serbia, 4 Perú. Boscovic. Tijana Boscovic. Ángela Leiva. Xiamara Almeida. Saca Magilaura. Le da Magilaura. Fía punto, Perúano 5. 5 Perú, 9 Serbia. Vamos, chicas. Incafarma te regala 50.000 soles todas las semanas. Ven, compra y participa. Incafarma. Más salud al mejor precio. Fácil no iba a ser. Una buena defensa y un excelente bloqueo motiva muchas veces más que un ataque. Ahí está el ataque a serbio. Andreu Rutia la deja. Al punto, serbio 10. Y es Serbia, 5 Perú. Estamos en el primer set. Acá hay que saltarles por todo. Por saguero, por bolas en primera línea de ataque. Toto. Tan fuerte adelante como detrás. Bojana Milenkovic para sacar en Serbia. Violeta. complican con el saque. Están atentas en la net. Muy buenas sacadoras. Punto 11 para Serbia. 5 para Perú. A diferencia de los otros rivales europeos que ha tenido Perú, este saca bien. Saca fantásticamente. Tiene jugadoras muy altas. De hecho, hay 5 jugadoras serbias con mejor estadística de saque que la mejor peruana. Bojana Milenkovic. ¿Qué pasó? No, una bola creo se escapó por ahí. Repetición del saque. Pero no son mejores receptoras que nosotros. No, todo lo contrario. Deberíamos ajustar también un poco el saque. Seguro que Nati ya se los dijo. Bojana Milenkovic. Sacó para Serbia. Ángela Leyva. Xiamana Almeida. Ataca Maguilaura. ¡Bien! Maguilaura. Cuando Maguilaura ataca fuerte. Ahí está Perú 6. Serbia 11. Se puede, chicas. Ahí está. Claro que se puede. Creo que ha sido un arranque un poco... Dubitativo, vamos a decirlo. Sí, un poco complicado del equipo peruano. Y esa es la diferencia que hay. Bingevic. Fuera, 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 señora. Armado mate. Bloque punto para Serbia. Se vio. Trabaja muy bien Serbia sobre el bloque peruano. Miren, ahí contra las manos. No sé, la cara de Luciana después. Culpa, ¿no? Sí, ya. Busticevic. Para sacar Sara Busticevic en Serbia. Sacó Busticevic. Ángela Leyva. Xiamana Almeida. Rosa Valiente le da y se le queda. Punto 13 para Serbia. 13 Serbia, 6 Perú. Primer set. Cuartos de final mundial de menores. Esta Irlandia 2013 lo va a cortar y lo cortó. 13, 6. Primer set. La recesión no llega. ¿Cómo podemos atacar con un bloqueo alto? Que participa hoy. ¡Ven a matar la bola! La bola está muy emocionada. ¡Ven a matar la bola! ¡No tengo que dar un impuesto! ¡Tate tu ataforela! ¡Ey, que no lo cortó! ¡Uy, 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 que no lo cortó! Seguimos. Busticevic Sara Busticevic para sacar en Serbia Violeta Xiamara Almeida Luciana del Valle la pone Salve en el fondo Serbia, ataque de Sara Rosso Buen bloque peruano con Rosa Valiente Punto 7 para Perú 7 Perú, 13 Serbia A mí me gusta cuando se molesta Rosa Valiente Me encanta Primer punto de bloque del equipo peruano Que es un arma Que nos ha funcionado bien contra los grandotes Sacó Luciana del Valle Sara Aloso Bien, otra vez Buen bloque peruano Sola Ángela Leyva, punto Perú 8 para Perú 13 para Serbia Recuperando la tensión ahí Instituto Carrión Nuevas carreras Lista Luciana del Valle Sacó Luciana del Valle Sara Aloso Vinte bit Vino el mate Bien violeta Salva Mayilaura Devuelve Ángela Leyva Otra vez Serbia Se confunde Se confunde Es punto peruano 9 9 Perú 13 Serbia Primero Me encanta Error de principiante Estaba la Líbero Justa ahí para recibir esa pelota Se le metió la compañera Hay que meter presión Para que también se desconfie De Serbia El partido está ahí todavía Va a sacar Luciana del Valle Con atención Perú ahora Sacó Luciana Sara Aloso Vinte bit Quiere de zaguero Milenkovic Valiente Ahora Rosa Saquería Es punto para Serbia 14 14 Serbia 9 Perú Primero Cuartos de final Mundial de menores Tailandia 2013 Somos Frecuencia Latina Somos el canal del voley Estamos 14 9 Para sacar Vinte bit Yelena Vinte bit Sacó otra vez Se confían Va dentro 15 Serbia 9 Perú Promart Home Center Hagámoslo juntos A pesar de haber jugado Contra equipos Más bajos Serbia no se caracteriza Por un gran bloqueo Dimit Vinjevit Sara Aloso Fuerte Ahí está Magilaura Tiene que ir Rosa Valiente La tiró para cualquier lado 16 Serbia 9 Perú Segundo Tiempo técnico Continuamos con ustedes Partido complicado Evidentemente Serbia es un equipo difícil Magilaura ha hecho lo suyo En algún momento Hay chispazos De este equipo peruano Que puede hacer cosas Y que yo creo que puede complicar A Serbia Si se encarrilla Nosotros tenemos la capacidad Tenemos los argumentos necesarios Para hacer un gran partido El día de hoy Perú tiene que tomar la iniciativa Y pasa por una buena recepción Sacó Vigniewicz Saque punto 17 para Serbia 17 Serbia 9 Perú Primer set Ajustamos ahí un poquito La zona defensiva Una de las cosas Que más nos llamó la atención De partido de ayer Era el nivel de concentración Que tuvo Perú Desde el arranque Sí, claro Y comienzas con el marcador A favor Eso te ayuda Hay mucho más presión Cuando el marcador Es como en este partido Negativo Bloque Punto 18 para Serbia Avanza Serbia Con firmeza En este primer set No encuentra Perú Cómo salir Del complicado saque De Serbia Vigniewicz Para sacar Yelena Vigniewicz Largo y fuera Punto 10 para Perú En la estadística del campeonato Perú tiene tres bloqueadoras Entre las mejores 20 La primera Serbia Está en el puesto 38 Que es Tillana Bosco Que está más alta De 1 metro 91 Esas cosas tienen que salir A reducir el día de hoy Rosa Valiente Sacó Rosa Valiente Ahora ponía las manos Ángela Leiva San Aloso Complica Ahí estaba André Urrutia Despacio Dimich Vuelve ahora al ataque Milenkovic Lo intenta Xiamara Almeida La pone Xiamara Ángela Leiva La pasa Fuerza Respuesta Serbia Dimich Mate fuerte De Boscovic Le dio muy largo Es punto 19 para Serbia Pelota arriba Tiene que ser Un balazo Un balazo No puede tocar Una pelota suavecita Ya lo estamos viendo En el primer punto del partido Pelota que pasa suave Que vuelve Un cañonazo Sacostán Aloso Mala recepción Es punto 20 para Serbia La RPM La RPM de Movistar Sigue creciendo Cuartos de final Mundial de Menores Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Somos el canal del voley 20 Serbia 10 Perú Primer set Va a sacar Sara Aloso La pone Sara Aloso Hillary Palma Xiamara Almeida Levanta Andrea Urluc Ahí está Es punto 11 para Perú 11 Perú 20 Serbia Primer set El camino está claro Ahora lo difícil Es que la pongan En práctica Sorprendió ahí Con la jugada Perú Solamente llegó Un bloque Eso es lo que tiene También de ser Perú Generar sorpresa En su juego Sacó Xiamara Sara Aloso Punto peruano Punto 12 para Perú Hay que complicarlas También con el saque 12 Perú 20 Serbia No hay buena recepción En Serbia Hay que aprovecharlo No hay buen bloque En Serbia Hay que pegarle Con mucho más fortaleza Otra vez Punto 13 para Perú 13 Perú 20 Serbia Es importante Más allá de cómo Está el set Y cómo termine Cómo termine Perú Jugándolo Claro El ánimo tiene que estar Siempre arriba Las ganas La actitud de las chicas Tiene que cambiar Ya sacó Xiamara Almeida Dimit Vinjevic Bloque peruano Eso es Respuesta a Serbia Otra vez Vinjevic La pasan Ahí está Hillary Palma Xiamara Almeida Vamos Perú Ataca con Ángela Leiva Dimit Ahora Vinjevic Fuerte Milenkovic Hillary Xiamara Ataque peruano Dimit Responde Le pone el partido La Perú Perú en este primer set Saraloso Pasa Hillary Palma Xiamara Levanta Ataca Maggi Le da Maggi Laura Responde La Serbia Otra vez Vinjevic Al ataque El equipo Serbio Con Boscovic Salva Hillary Palma Xiamara Levanta Maggi Laura Le pega Fuerte Saraloso Reacciona Dimit Cerca Vinjevic La pasa Milenkovic Otra vez Perú Con Hillary Xiamara Levanta Maggi Laura Le pega Punto 14 Perú 14 Perú Ahí está Perú Repuntando En este Primer set Comenzó a jugar El equipo Peruano Con todas Sus armas Bloqueando Bien Defendiendo Extraordinariamente Atacando Con consundencia Tiempo Para Serbia Que se asusta Con Perú Mención A Hillary Palma Qué manera De salvar Balones Como tres seguidos Ha salvado Ahí Gran momento Del equipo Peruano Más allá De que El marcador Está complicado En este Primer set La demostración De que Perú Tiene con qué Ser superior A Serbia Con qué Ganarle Vino El saque Otra vez Complicando Vinjevic Buena reacción De Perú Pero ahora Serbia Agarra El punto 21 Lo decía Hace algunos puntos La zurda Le da Más cómodo Esa pelota Diagonal Contra La posición Dos Del equipo Peruano Vendrá El saque De Alexic Vamos No No Para Serbia 22 22 Serbia 14 Perú Vamos Violeta Aún Y si lo acaba Ganando Serio El primer set Hay que terminar Bien el set Con una aproximación Mucho más cercana Cinco puntos De saque De Serbia Es demasiado Alexic Sacó largo Fuera Puntos 15 Para Perú Hoy desde las 8 Vive la final Del programa De imitación Más espectacular De todos los tiempos Yo soy Segunda temporada Vamos Tony Rosado Va a sacar Ángela Leiva Me queda Tony Rosado Se fue Lani Se fue Bocelli Igual gran final Hoy la gran final Vamos Perú Eso es 16 Perú 16 22 La barra peruana En Tailandia 16 Perú 22 Serbia Perú Perú tiene talento Este domingo A las 7 Continúa sorprendiéndote Con el programa Más espectacular De la televisión Perú tiene talento Segunda temporada Ataque Servio Reacción Peruana Siamara Luciana del Valle Le dio Dimich Vinjevic Levanta Ataque de Boscovic Punto 23 Para Serbia Es la Boscovic La Ángela Leiva De Perú Porque está saliendo Con todos los ataques Por esa esquina Le dijimos antes El partido La jugadora a apuntar Es esta zurda Villana Boscovic Casi, casi Cada Una de cada dos Pelotas que tiras Un punto Ahora viene Vinjevic De zaguero Sara Lozo Andreo Rutia Luciana del Valle Va Perú Magilaura Fría Fuerte Vinjevic Sara Lozo Le da de zaguero Sigue Siamara Violeta Vuelve Perú La pone Luciana Vinjevic Ataque Ahora Peruano Ahora con Magilaura Frías Largo Fuera Punto 24 Para Serbia Había gustado la sorpresa Siamara Con esta levantada Magilaura No le esperaba a nadie La segura Era por cuatro Arriesgó Con Magilaura Tijana Tijana Boscovic Para sacar En Serbia Sacó Tijana Boscovic Siamara Almeida Luciana del Valle Bloque Punto 25 Se acabó El primer set 25 16 Ha ganado El equipo De Serbia Vamos a la pausa Y volvemos Continuamos con ustedes Últimas Arengas Del equipo Peruano Hay una sensación Al final De este primer set De que Perú Tiene armas Suficientes Como para pelearle El partido Y voltearlo Contra cero Evidentemente Pasa por la concentración Pasa por tener El marcador Más cerca O a favor Arrancamos muy mal Con seis puntos Abajo Y esto ya no lo pudimos Recuperar El inicio del partido Es la clave Aquí Vamos a ver Cómo empezamos Este set 10 a 7 Las estadísticas En ataques Favorables a Serbia Cometimos siete errores Serbia Solamente cuatro Después Nos hicieron mucho daño Con los saques Pero uno estuvo atento A muchas de esas pelotas Sintió que se iban fuera Terminaron adentro Y son muchos deces El equipo Europeo Creo que para empezar La clave está ahí Una buena recepción De saque Y el ataque Tiene que ser Vamos A matarlas No podemos dar chance Con una bolita colocada El odio no se puede haber acabado Contra el joven No Estas no nos han provocado Pero igualito Hay que cambiar En las camisetas Hay que decirle Que son de lo bueno Que ponen las amarillas Están cerquita Además Sacó Yelena Vigniewicz Luciana Chiamara Ángela Ley Valapasa Vigniewicz Dímich Ataque de Boscovich Largo y punto Para Perú Ahí arranca El equipo peruano Con el marcador A favor Importantísimo Así comenzamos El segundo set 25-16 Terminó el primero A favor de Serbia Cuartos de final Mundial de menores Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Somos el canal del voley Al ataque Sara Lozo Para Vigny y Laura Chiamara La pasa Vigniewicz Armando con Sara Lozo Es punto para Serbia Un iguales Si eres intolerante A la lactosa Vuelve a la leche Y a todos sus nutrientes Con la línea De fácil digestión De Gloria Sara Lozo Para sacar en Serbia Uno Serbia Uno Perú Segundo set Sacó Sara Lozo Ángela Ley Violeta La manda Ángela Ley Otra vez viene Serbia Vigniewicz Boscovich Luciana Violeta Luciana del Valle De Zaguero La deja ahí Punto Dos para Serbia Dos para Serbia Uno para Perú Segundo set Perú Perú no puede No puede construir su juego Porque Serbia nos está prestando demasiado No tiene revés Necesitamos Exacto Mejorar Urgente Lo primero que tiene que hacer Perú Sara Lozo Al saque Es una sacadora Complicada Sacó Sara Lozo Luciana Siamara Ángela Ley Ese va a dar fuerte Reacción Serbia Vigniewicz Milenkovic Largo y fuera Punto dos para Perú Vamos chicas Que ahí estamos Dos Perú Dos Serbia Hay que ir con agresividad En todas las bolas Siamara Almeida Para sacar en Perú Está Siamara Almeida Divic Vigniewicz Milenkovic Pasó de fácil para Perú Andrea Siamara Arma Siamara Viene Maggi Punto para Serbia Punto tres para Serbia esta semana Los veinte mil soles se quedaron en Liba Descubre si tú eres el ganador En cuenta Premio BSP.com Tres Serbia Dos Perú Estamos en el segundo set Cuartos de final Mundial de Menores Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Somos el canal del voley Ya le dio Maggi Laura Frías Punto Pero no tres Tres Perú Tres Serbia No recibe bien Serbia No defiende bien Pero hay que meterle la pelota Más fuerte Mejor colocada Ángela Leyva Para sacar en Perú Sacó Ángela Leyva Sara Lozo Vigniewicz Milenkovic Punto Serbia Cuatro Cuatro Serbia Tres Perú Igual nos falta ataque En este partido Sí, sí Estamos Esas caritas Es una cadena también Leyva Es lo que decimos Si el primer toque No es bueno Claro Xiamara Maggi Laura Es punto Para Serbia Que va cinco Incafarma te regala 50 mil soles Todas las semanas Ven compi Participa Incafarma Más salud Al mejor precio Cambiamos caras Vamos Maggi Te necesitamos Tijana Boscovic Para sacar en Serbia Sacó Tijana Boscovic Xiamara Almeida Luciana del Valle Le da bloque Servio Reacción peruana Devuelve Luciana Otra vez Digniewicz Punto Para Perú Cuatro Tocó Y se pasó Y Cuatro Perú Cinco Serbia Estamos en el segundo set No hay que dejarlas Estapar Sacó Andreu Rutia Dimic Vigniewicz Boscovic Contra el bloque Punto seis Para Serbia No importa donde esté la Boscovic Te va a tirar una pelota Complicada siempre Esta vez lo hizo de zaguero Yo lo había hecho antes Ya las chicas deben O sea Seguro Seguro que han estudiado El partido Porque intenté hablar con Natalia Y me dijo Estamos en vídeo Pero Tienen que ir todas Por esa jugadora Por la Dieciocho La que se ve la mitad De los puntos del equipo Normal Claro Sacó largo Está dicho Y lo están viendo Bojana Milenkovic Es punto cinco Para Perú Cinco Perú Seis Serbia Estamos en el segundo set Cuartos de final Mundial de Menores Tailandia Dos mil trece Ahora Así como se la creyeron ayer Tiene que ser el día de hoy Sara Lozo Nuevamente Boscovic La deja en la net Vamos chicas Es punto seis Para Perú Aunque sea de errores De ellas Pero vamos aprovechando eso Y vamos subiendo Promart Home Center Hagámoslo juntos Seis iguales Para sacar Magilaura Frías Va Magilaura Frías Magi, Magi Siete Serbia Seis Perú Estamos en el segundo set En el partido anterior Boscovic hizo veintitrés puntos La siguiente jugadora Fue Lozo Con catorce Que son las que destacan Ciertamente Lo que hemos visto Y en el anterior a ese Contra Puerto Rico Veinte Boscovic Diez Milenkovic Once Lozo Ahí está el bloque Servio Primer tiempo técnico Continuamos con ustedes La buena guapiada De Natalia En el entretiempo Pocos Datos técnicos De Natalia Chiamara Salvan a Serbias Salvan a Serbias En complicación Pero sacaron adelante Esa jugada Chiamara Rosa Valencia Junto Perú Punto Perú Siete para Perú Ocho para Serbia Segundo set Bien agregadita Chiamara También Hay que presionar A ese equipo De Serbia Es ahí Cuando salen Las fallas Perú tiene que tener La iniciativa Del partido Sacó Luciana Del Valle Vigniewicz Vamos al empate Ocho para Perú Ocho para Serbia Estamos en el segundo set La RPM De Movistar Sigue creciendo Un punto más Y nos crecemos nosotros Segundo set Lista para sacar Luciana Del Valle Ya sacó Luciana Del Valle Aquí Serbia Vigniewicz Levanta Mueve Ahora para Bosco Y fue Y es para Perú Hacia afuera Vamos arriba Punto nueve Para Perú Nueve Perú Ocho Serbia Vamos arriba En el marcador Perú Nueve Ocho Serbia Esto es lo que nos faltaba Comenzar a mandar Que se sientan Que pueden Liderar el partido Sacó Luciana Del Valle Aquí Serbia Vigniewicz Acomoda De Zagero Vienen a Serbia Y ahora Perú reacciona Fuerte Arma Ángela Eso Eso 10 Perú Ocho Serbia Pasa adelante En este segundo set Ahí estamos Nos metimos Al partido 10 Perú 8 Serbia Segundo set Para sacar Luciana Del Valle En Perú Ajustando el servicio Va a sacar Luciana La pone Luciana Vigniewicz Cambia Sara Lozo Bloque Perú En acción A Luciana Se le queda Ahí Punto 9 Para Serbia Se estorbaron Por ir a ayudar A Angelita La terminó Bloqueando Dos por una bola Está bien Vamos Pero arriba Recuperando esa actitud Esa mentalidad ganadora Y la concentración Para poder recibir bien Para sacar Vigniewicz Ángela Leiva Siamara Rosa Valiente Se le queda Es punto 10 Para Serbia 10 Serbia 10 Perú Mañana A las 10 De la noche No se pierda Mónica Cabrejos En el sillón Del Valor De La Verdad Edición Limitada Yelena Vigniewicz Para sacar En Serbia Luciana Del Valle Mala Recepción De Perú Punto 11 Para Serbia 11 Serbia 10 Perú Nos costó Pasar Hay que sostenerlo Están tres seguidos De Serbia Es momento De recibir bien Yelena Vigniewicz Para Serbia 11 10 Segundo Set Largo y fuera Punto 11 Para Perú No hay mejor excepción Que no tocarle Que se vaya a jugar Pero aún así Debemos llegar hasta el final Con la línea Porque están sacando Bastante justo Rosa Valiente Es la jugadora Que más nos ha sostenido En el saque Que más puntos nos ha dado No nos ha dado tantos puntos De saque Pero si sostiene el equipo Ahí Sacó Rosa Valiente Zan Aloso Boscovich Siempre salen con Boscovich Y Amara Andreu Rutia Punto Peruano 12 12 Perú 11 Serbia El giro del cuerpo La muñeca Perfecta André En ese ataque Rosa Valiente Para sacar en Perú Vamos Perú Segundo set Este domingo A las 9 de la noche En exclusiva Un equipo de punto final Fue testigo De un alucinante Congreso de chamanes En las Guaringas No se lo pierda Ahora si Amara Que levanta Ángel Y va punto peruano Punto 13 para Perú 13 Perú 11 Serbia Hay que alargar Hay que alargar la distancia Hay que alargar la distancia Se acomoda Perú En el segundo set 13-11 a favor Del equipo peruano Cuartos de final mundial de menores Tailandia 2013 Una producción exclusiva De frecuencia latina Somos el canal De gole ¿A quién la estuvo a decidir? ¿Dónde estás? Por una señora luna Van a buscarte A ti y a ella Ángela Que es la que suba Ella no bota mucho Recha que ustedes tres contigo A nadie vamos a esconder Vamos a poner el pecho Carajo A poner el pecho Como hizo ella ayer Conchuda Ella lo diseñó No lo puso Como buena, ¿no? ¡Vamos, Perú! Vamos, chicas Tú también lo has hecho Me vas a decir que no Sí lo has hecho Es peor Va a sacar Rosa Valiente No recordemos No recordemos No recordemos Vamos, Perú Nos va bien con Rosa En el saque Sacó Rosa Valiente 13-11 Vigniewicz Acomoda para Voscovic ¿Ve? ¿Cayó? Penaltase Atacante furiosa Del equipo serbio 13 Perú 12 Serbia Tijana Voscovic Nos está armando la fiesta Otra Desagüero En la net Peligrosísima La Voscovic Violeta Levanta Siamara Ataca Ángela Leiva Contra el bloque Junto peruano 14 14 Perú 12 Serbia Estamos en el segundo set Viviendo el partido Perú Cuartos de final Mundial de menores Tailandia 2013 Ya sacó Siamara Almeida La pone Siamara Mala recepción de las serbias Se sale la entrenadora Ahora Perú Luciana Siamara Arma Siamara Viene Magira Es Punto 15 para Perú 15 Perú 12 Serbia Volvió Créete la Maggi Ahí está Qué fuerte Vino El saque Esa era los Vigniewicz Voscovic Ella es Ella es Punto 13 para Serbia 13 Serbia 15 Perú Me gustaría De repente Adelante Cuantos bloqueitos A esa Conocer Cuantos Cuantos ataques De esta jugadora Voscovic De esa manera Por posición 2 Cruzados Nos ha metido Porque es El mismo recurso Nos ha jugado Varias paralelas Contra bloqueo También Tiene recurso Eso es Invasión Invasión de la selva Segura pelota Que era complicada Para Perú Nos vamos Al tiempo técnico La gráfica De los puntos Esa racha Inicial En este segundo Tiempo técnico Fue la que nos mantiene Arriba En el partido 9 puntos Tiene la Voscovic 7 Ángela Leiva También tenemos Nuestra atacante Voscovic Y ahí nos jugó La diagonal Había sido La indicación De Natalia En el entretiempo Por el medio Tiene una capacidad Para atacar Impresionante Llegó un tiempo Antes Es verdad Que su ataque Cruzado Es el más fuerte Pero resuelve Con cualquiera Sakovoscovic Levanta Chiamara Luciana del Valle No, no, no Vamos chicas Es punto Para Serbia 15 Serbia 16 Perú Ya te cayó Mala pelota No saltaste Igual Pasa No puedes quedarte En la net En la varilla No Luciana Ayer También hizo Un gran partido Violeta Punto Para Serbia 16 Lo empata Con Milenkovic Vamos Perú Fácil no va a ser Hay que pelearlo Permanentemente Lo paró Natalia ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? Puta mano Usted tiene que pedir La labia larga Porque se cae Una pegada ¿No se ve? ¡Se queda muda! Ella se cita Que saque Un bloqueo Justamente Sanacita Me cago en 100 Y esa hueva Se dirá Ella me está cansando ya El resto No sale por cuatro Sintián Y puede asustar Con la nueva Manga Y el día Raza Vamos No te me alteres Nati Ocurre que Contra equipos Como Serbia Que tienen un alcance Tan alto No pueden fallar Si hacen una finta Y tiene que salir Por el otro lado Tiene que salir Porque si no Va a ser muy complicado Pasar el bloque De Serbia Se quedó Punto 17 Para Perú También falla Voscovic Y cuando ellas atacan Está llegando muy sola ¿No? Al bloque está llegando una Nada más A Voscovic La que llega por el medio Llega muy tarde ¿No? Un tiempo después No llegamos a cerrar Levanta Vigniewicz Ataque Servio Punto Punto 17 Serbia 17 Perú Punto a punto Al partido Estamos en el segundo set Hoy a las 4 El pelotón Y la brigada Se enfrentan En bienvenida A la tarde La competencia Para sacar Bojana Milenkovic En el equipo de Serbia Sacó Bojana Milenkovic Siamara Le dio Luciana Ahora Serbia Vigniewicz Zara Lozo Luciana Rosa Valiente Le queda Magilaura Frías La pone cruzada Voscovic Y esa Rosa Valiente Se impuso en la net 18 Perú 17 Serbia Estamos en el segundo set Punto por punto Perú Bien la mano de Rosita Invadió mucho más Rosa En ese duelo Va a sacar Magilaura Frías Aquí Perú Sacó Magilaura Dimich Vigniewicz Zara Lozo Bien Para bien Perú Que defiende Siamara Siamara ¿Por qué? Es una buena receptora Magilaura ¿No? La quiso pasar Y estaba en la net Zara Lozo Y el punto para Serbia 18 iguales Busicevic Sara Busicevic Para sacar En el equipo servio Siamara Almeida Rosa Valiente Le da fuerte Rosa Valiente Vigniewicz Vino de atrás Busicevic Y es el punto Para Serbia Que va otra vez Arriba en el marcador En el segundo set 19 Serbia 18 Perú Zara Busicevic Sacó en Serbia Ángela Ley Vigniewicz Vigniewicz Almeida Rosa Valiente Punto peruano Punto 19 Para Perú 19 Perú 19 Serbia Quinto punto De Rosa 5 Tiene Magilaura 7 Ángela Leyva No podemos entrar Una bola rápida Como una corta Una tensa Estas bolas Al medio Medianitas Media altura Como les querramos decir Sirven Son efectivas No llegaba Lozo Ahí a apoyar el bloqueo Había una sola jugadora Entró bien Rosa Hillary Palma Para sacar en Perú Sacó Hillary Palma Sara Lozo Vigniewicz Sara Lozo No pudieron levantar la pelota Es punto Para Serbia Son inteligentes Son inteligentes Además para jugar Con el bloque Cuando ve que no pueden No revientan Si no colocan Vigniewicz Sacó Vigniewicz Hillary Palma Levanta Ahora Xiamara Ángela Leyva Punto 20 Para Perú 20 Perú 20 Serbia Vamos Perú Que buen tiempo Le dio ahí Xiamara Buen tiempo Y como hemos estado Jugando por centro Ahora Salir con esa Con esa de balón Desconcertó también A la Serbia Me engañó Es que le dio En la recepción Le dio tiempo A Xiamara Entró Cristina Cuba Va a sacar Rosa Valiente En Perú Estamos en Perú En el segundo set Cuartos de final Mundial de menores Vamos Mala recepción Pero ahí está Serbia Con Sara Lozo Que complica Hillary Palma Cristina Cuba Que ingresó El mate fuerte Y el bloque Importante de Serbia Punto 21 Para Serbia 21 Serbia 20 Perú Ahí estamos Ahí estamos No podemos saltar Este set Es que mira Quien tiene la línea Igual Igual Lo que hay Hay que reventarlo Sacó Sara Lozo Hillary Palma Cristina Andrea Urrutia Dimich Salva Milenkovic Bien Hillary Ahora Cristina Cuba Cambia Para que más Que la ley De ahí el punto 21 21 Perú 21 Serbia Por ahí En el cambio Bien lo apuntaba Jesús Eso es Saltó contra las mismas También está en la cancha Catherine Regalado Pero ya hace sus cambios Natalia Eso es tiempo Va Hay que tener cuidado Va a sacar Catherine Va a sacar Catherine Regalado Lista Catherine Regalado En Perú Quédate atrás Me sorprendió La jueza mexicana No se moleste No se moleste No se moleste Hermana Vendrá el saque Para Perú Con Catherine Regalado Esperando la indicación El visto bueno Y seguiremos Con el segundo set Cuartos de final Mundial de menores Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Somos el canal del voley Va a sacar Catherine Regalado Ay Dios mío Yo creo que se no era El cambio Que Si Que Traño cambio Pasó alguna cosa Normalmente Catherine Ingresa para apoyar El bloqueo La doble cambio El cambio de Catherine Tenía que entrar adelante Y Luciana iba a entrar atrás Eso pasó Se quedaron a mitad de camino Maya Aleksic Para sacar en Serbia 22 21 Perú Segundo set Para sacar Aleksic En el equipo serbio Punto por punto Este segundo set Sacó Aleksic Hillary Palma Xiamara levanta Cambio para Ángela Leiva Leiva Y le llega Pero no puede Vence el bloque Ángela Leiva Punto 22 22 para Perú 22 Perú 22 Perú Ahora Impresionante Perfecto el movimiento del cuerpo Lista Ángela Leiva Listo Perú 22 22 Perú 22 Serbia Vigniewicz Vigniewicz levanta a Voskovich Vigniewicz levanta a Voskovich ¡Vivirá! 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 Perú 23 23 Perú 22 Serbia Vamos Perú Segundo set Si no la puedes pagar Que falle Que buen momento Para que falle La Voskovich Tiempo del serbio De la Serbia ¿Quién va a pegar? ¡Vivirá! ¡Vivirá! ¿Quién va a pegar? ¡Cierra! ¡Vivirá! ¡Vamos con ellos! ¡Está abrido aquí todo! ¡La defensa se tiene que mover! ¡No pasa rápido! ¡Lo que ya ha pasado ustedes! ¡Están volviendo muy tarde! ¡Le gustó a dos! ¡Se está volviendo! ¡Dose y uno! ¡Dose y dos! ¡Dose y uno! ¡Dose y dos! ¡Dose y dos! Momento clave del partido decisivo, el segundo set. ¡Vamos Perú! ¡25-16! ¡Terminó el primero a favor de Serbia! ¡Aquí estamos Perú! ¡Va a sacar Ángela Leiva! ¡La pone Ángela Leiva! ¡23-22! ¡Gana Perú! ¡Levanta Vigniewicz! ¡Voscovic! ¡Se le queda! ¡Punto peruano! ¡24! ¡24! ¡24 Perú! ¡22 Serbia! ¡Segundo set! ¡A punto de set Perú! ¡Sono diagonal! ¡Buen servicio de Ángela! ¡Porque complicó la recepción por lo tanto el armado! Y finalmente el ataque de la Voscovic que casi siempre es letal, pero ahora no. ¡Dose fallas seguidas de Voscovic en ataque! ¡Perú a punto de darlo en el set! ¡Ángela Leiva! ¡Vigniewicz! ¡Voscovic! ¡Violeta! ¡Siamara! ¡Así llegas! ¡Tégale! ¡Magi Laura le dio! ¡Salva Vigniewicz! ¡Le dieron a la armadora Sara Loso! ¡Ahora viene a buscarla Voscovic! ¡Para bien Ángela Leiva! ¡Siamara! ¡Dale Maggi! ¡Magi Maggi! ¡Ese es! ¡Venía Voscovic a salvar! ¡Venía Voscovic a salvar! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Se terminó el segundo set! ¡25 Perú! ¡22 Serbia! ¡Vamos a la pausa! ¡No ganamos! ¡No ganamos más flaco! ¡Ahí estaba la estadística! ¡25-22 Perú! ¡Lista para sacar Luciana del Valle! ¡Estamos en el tercer set! ¡Cuartos de final mundial de menores! ¡Tailandia 2013! ¡La tiran afuera y es punto peruano! ¡La falló la arandota! ¡Bien ahí en el cierre de Maggi Laura! ¡Eso confunde! ¿No? ¡A la hora del ataque del cuadro serie! ¡Ya sacó Luciana del Valle! ¡Vigniewicz! ¡Zara Loso cuelga! ¡Ahora viene bien Maggi Laura! ¡La manda Ángela Leiva! ¡Resiste Voscovic! ¡Vigniewicz! ¡Algo que ensayó ayer Eva Mori en Eslovenia! ¡Comienza a buscar Vigniewicz! ¡Algo que no le ha salido a Xamara hoy! Bueno, pero ya nos hemos dado el gusto con un set. Las chicas saben lo que tienen al frente y se puede. ¡Vamos! ¡Vigniewicz! ¡Xiamara! ¡Rosa valiente! ¡Bloque! ¡Ahora! ¡Puntos para Serbia! ¡Que va dos! ¡Dos para Serbia! ¡Uno para Perú! ¡Tercer set! ¡Llegamos en vivo! ¡Mundial de Menores! ¡Tailandia 2013! ¡Cuartos de final! ¡Somos Frecuencia Latina! ¡Somos en el canal del volei! ¡En el divertidísimo especial del humor! ¡Kenji y su perro puñete lo contarán todo en el valor de la verdura! ¡Tampoco, tampoco! ¡Levantó Xiamara! ¡Bien, bien! ¡Rosa valiente! ¡Punto peruano! ¡Asada! ¡Rosa valiente! ¡Fugiosa! ¡Así! ¡Moléstate! ¡Loso la había planchado en la anterior! ¡Tenía que desquitarse la rosa valiente! ¡Ese es el carácter de nuestro matador! ¡A Natalia le dice, engorílate! ¡A sacar rosa valiente! ¡Vamos Perú! ¡Dos iguales! ¡Tercer set! ¡Sacó rosa valiente! ¡Milenkovic! ¡Vigniewicz! ¡Boscovic! ¡Resiste Perú! ¡Levanta Xiamara! ¡Sube! ¡A saca Ángela Leyva! ¡Le dio! ¡Bien, parada! ¡Boscovic! ¡No puede evitar el punto peruano! ¡Tres Perú, dos Serbia! ¡Estamos en el tercer set! ¡Angelita! ¡La jugadora clave del equipo peruano! ¡Ya tiene tantos puntos como la Voscovic! ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Sacó rosa valiente! ¡Milenkovic! ¡Vigniewicz! ¡Voscovic! ¡Bloque peruano! ¡Vigniewicz! ¡Otra vez arma! ¡Cambia para Sara Lozo! ¡Ey! ¡No pasó! ¡Ey! 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 ¡Qué pasó! ¡Es para Perú! ¡Es punto para Serbia! ¡Ey! 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 ¡Pasó! 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 ¡Tres Serbia! ¡Tres Perú! ¡Yo estaba pensando bien del árbitro! ¡No! ¡Fila tocó! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya cuelga de la neta Endreo Urrutia! ¡Andreo Urrutia tocó ahí! ¡Angela antes! Va a sacar Saraloso para Serbia Lista Saraloso Aquí va Serbia Sacó Saraloso, largo, fuera Punto peruano, punto Perú Cuatro Perú, tres Serbia Se recibe con agrado Todo, bienvenido sea Hoy desde las ocho vive la gran final Del programa de invitación más espectacular De todos los tiempos Yo soy segunda temporada Arriba Perú Cinco Perú, tres Serbia Estamos en el tercer set Va a sacar Shiamara Almeida Vamos equipo Tercer set, cinco Perú, tres Serbia Sacó Shiamara Vigniewicz Resiste Perú con Violeta Que levanta ahora para Ángela Leyva Salva bien Boscovic Mirenkovic, Saraloso la pasa Ahí está Shiamara ¡Esto! Punto peruano, seis, seis Perú Tres Serbia Y a gritarlo y a mandar en el partido Y a pasar adelante Estamos en cuarto de final Perú quiere estar entre los cuatro mejores del mundo Me da, me da algo a mí Le va a dar algo a Lela Pero vamos a estar Después te lleva una ambulancia Pero hoy ganamos Leyva Me va a dar algo por no estar ahí Va a sacar Shiamara Almeida en Perú Estamos en el tercer set Sacó Shiamara Saraloso, Vigniewicz Boscovic Bien colocada Es punto cuatro para Serbia Se cree inteligente Cuatro Serbia, seis Perú Fue una salida muy inteligente Pensábamos que le iba a colocar Y al final terminó metiendo la mano bien ¿Qué sabe, sabe? Lectura Vio que las peruanas estaban adelantadas Había un hueco en el fondo Maya, Alexis Sacó en Serbia Luciana ahora Violeta Ataca Perú Ahí estaba bien puesta Magilaura Frías Es punto Peruano Siete Siete Perú Cuatro Serbia Vamos arriba del marcador Vámonos al tiempo técnico Vamos Barra peruana Arriba Perú Qué rica mañana Siete Perú Cuatro Serbia Va a sacar Ángela Leiva La manda Ángela Leiva Saraloso Levantan ahora para Milenkovic Es punto cinco para Serbia Cinco Serbia Siete Perú Estamos en el tercer set A mí me dice Amara Que estás ahí atrás Un puntito Tijana Boscovic Para sacar en Serbia Vista Boscovic La zurda de Serbia La deja Primer tiempo técnico Vamos con ustedes Ahí está el marcador Ocho a cinco A favor de Perú Nos movimos bien En el arranque De este tercer set El partido está El partido se puede ganar Podemos ir a la semifinal De este campeonato mundial De Tailandia Vamos Andrea La que más seis Se ha hecho en Perú Sacó a André Urrutia Aquí estamos Ocho Perú Cinco Serbia Punto Perú Esa es Andréita La que suma Tanque Nueve Perú Cinco Serbia Guarda en garganta Para el quinto set Es mucho Nueve Perú Cinco Serbia Va a sacar a André Urrutia Ya sacó a André Urrutia Pasa Punto Este domingo Este domingo a las siete Continúa sorprendiéndote Con el programa más espectacular De la televisión Perú tiene talento Segunda temporada Y esta chica también André Urrutia Le sobra talento Al equipo de Natalia Vamos Andréa Ay Dios mío Esta para sacar a André Urrutia En Perú Complicando con su saque Sara Lozo Diez Perú Cinco Serbia Sigue Sigue Ahora Levanta Xiamara Ataca Luciana Del Valle Bloque Bloque Eso es Bloque Vamos No lo vi el bloque Pero bien Once Perú Cinco Serbia Se parece a final set Pero al revés Está bien No lo vi No lo vi Si sonrió No canto la Mexicana De la que la pelota Salía del atacante Que joder Ha chocado Ya sacó André Urrutia Dimit Vamos vamos Diagonal Y el ataque Es punto para Serbia Y está funcionando mejor El bloqueo peruano Está tratando de ahí Contener los ataques Sobre todo De la Boscovich Pero en general Del conjunto de Serbia En esta ocasión No funcionó del todo Pero está bien Ha mejorado en todo caso El bloqueo peruano Diagonal Diagonal Saca bien está Milenkovic No pasa nada Estamos ahí nosotras Boyana Milenkovic Para sacar en Serbia Once Perú Seis Serbia Estamos en el tercer set Mundial de Menores Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Ya sacó Milenkovic Luciana del Valle Levanta Chiamara Sube La importancia La importancia de cómo Magilaura ha crecido Y lo que aporta en el equipo Diferente Perú De estos momentos Al de los set anteriores Ya tiene ocho puntos Como siempre La segunda máxima Notadora de Perú Sigue 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 La pelota en juego Aquí está Ángela Leiva Otra vez Serbia En el ataque Eso es Salva Violeta Levanta Chiamara Sube sube Magilaura fría Vuelve Serbia Ataque de Boscovich Violeta Chiamara Estamos parando Levanta Ataca Perú Ahí está La respuesta Serbia Ahora, ahora, ahora Sube gringa Para Luciana del Valle ¡No! ¡Qué rico Perú! Logramos el marcador Y ahora estamos Trece a seis ¿Te cayó en la cara? Sí Aló Ya Afuera, afuera ¿Qué disto? Afuera Una menos No hay que No hay que Recordemos lo que nos pasó Nosotros con Ángela Con Justo Pero eso sí El rebote en la cara En la cara No parece nada así Que no nos saquen del partido No, no Que no nos saquen A ella la punta A ella que la saquen Trece a seis Arriba Pero Chiamara No te quiero ver Mirando como caballo Viste frente Mierda Mira a dónde vas a colocar A dónde se mueve cada una Y le vas avisando ¿Qué? Fue la cabeza ¡Vamos! La cara está loca Chiamara se ríe Si no Ahora está haciendo un partidazo Chiamara Como para no reírse Está jugando un gran partido Exigido Muy exigido para Chiamara Porque en los primeros dos sets Ha sufrido con la recepción peruana Y ha tratado de acomodarse Ahora ya están jugando un poco más holgados Sentida Sara Lozo me parece que era la jugadora ¿No? Sí, Sara Lozo Va a sacar Magilaura Frías Tenemos que recuperar Nos traía problemas Sacó Magilaura Pero no, no Acá no Se ha parado por algo No sé si rotación Gustavo Gustavo estamos en la guerra No, está bien Pero hay que ganarle con todo Es más bonito Ganarle con todo Pero Tienes una baja en el otro equipo Bueno, si es una baja normal La vas a aprovechar No digo que no Ya está Pero no hay que alegrarse Que la otra jugadora No, no me alegro Pero si está mal Que descanse Nada más Es cuestión de principios Que descanse De valores Han hecho su cambio Eso sí Yo te entiendo, Gustavo Eso Gracias Que me entiende, ley Entiendeme a mí también También, te entiendo Tú eres jugadora Eso Sacó Magilaura Frías Trece Perú Seis Serbia La levantada Eso es Pasadero Aquí está Perú Magilaura Luciana del Valle Contra el bloque Salva Dimich Vuelve Serbia Ataque ahora con Milenkovic Xiamara Almeida Violeta delgado Luciana del Valle Le da bloque Servio Rosa Valiente Xiamara Punto peruano Punto peruano Cártase Perú Seis Serbia Estamos arrollando En este Z Juego variado Sorpresa Pero está haciendo muy bien Las cosas Ya se metió en el partido Recuperó la concentración Y está dando lo mejor Va a sacar Magilaura Frías En Perú Listo Perú En este tercer set 14-6 Dimich Mate fuera Perú toca en el bloque Punto Que favorece a Serbia Con siete Serbia siete Perú catorce Tercer set Jelic para el saque En el equipo serbio Estamos en el tercer set Y está Jelic para sacar en Serbia Sacó Jelic Violeta Ángela Leiva Magilaura le da Se le queda 10.8 Se le queda 10.8 Para Serbia Ocho Serbia Catorce Perú En este tercer set Israel expulsió en Leila Con confianza Creo que le faltó un poco a Maggi En esa jugada No hay momento de dejar las pelotas En la red Disculpenme chicas Estamos arriba Vamos al tiempo técnico Y cerramos Sacó Olga Jelic Levanta Chiamara Rosa Valiente Muy fuerte Es peruano 15 Perú 15 Perú Ocho Serbia Estamos en el tercer set El tío Matraque El tío de Lata Que están ahí Están que Rompiendo La tía Pandereta No la veo Se ha quedado en su casa Creo Va a sacar Luciana del Valle No puede faltar nadie Hoy día Sacó Luciana Levanta Vigniewicz A medias Violeta Ahora viene Ángela Leiva Le dio Milenkovic Vigniewicz Pasa Violeta Atenta Chiamara Levanta Mata de zaguero Maggi Laura Frías Otra vez viene Serbia Levanta Vigniewicz Acomoda para vos Segundo tiempo técnico Gana Perú 16 a 8 En este tercer set Del partido Va a sacar Luciana del Valle Estamos en el tercer set Lista Luciana del Valle Ahora Serbia con Mikziewicz Ahí estaba llegando bien Yejic Luciana ¿Qué pasó? Le dan el punto a Serbia 9 9 Serbia 16 Perú Tercer set ¿Qué pasó? Yelena Vigniewicz Para sacar en el equipo serbio 16 Perú 9 Serbia Sacó Vigniewicz Luciana Fallando Rosa Punto para Serbia Que va 10 10 Serbia 16 Perú Tercer set No es momento de caer Cuartos de final Mundial de menores Tailandia 2013 16 Perú 10 Serbia Tercer set Entra Hillary Palma Por Luciana del Valle Que entró muy bien Cuando Natalia La ha necesitado La ha usado Básicamente Para funciones defensivas Lo ha hecho bien Ha aportado Yelena Vigniewicz Vinersac Hillary Xiamara Levanta Rosa Valiente Punto peruano Punto 17 Para Perú 17 Perú 10 Serbia Tercer set Llegamos en vivo Somos Frecuencia Latina Somos el canal del voley Ay Se impone en la net Rosa Valiente Balzake Ya sacó Rosa Valiente Mala 24 para Serbia 25-22 El segundo para Perú Vuelve Sara Aloso En Serbia Para sacar Rosa Valiente 18 Perú 10 Serbia Lista Rosa Valiente En Perú Pide el saque de Rosa Valiente Milenkovic Vigniewicz Mate de Boscovic Ahí estamos Resiste Hillary Palma Otra vez viene Perú El ataque de Maylaura Frías La levantada para Boscovic Llega, llega, llega Ay, así llega Rosa Valiente Punto para Serbia 11 11 Serbia 18 Perú Tercer set Bien la actitud Bien Me encanta Estamos agarrando La maña Los ataques De la jugadora Que nos ha complicado más De Serbia Boscovic Ya sacó Sara Aloso La pone Sara Aloso Levanta Xiamara Almeida Ángela Leyva Bloque Punto Para Serbia Que va 12 12 Serbia 18 Perú Tercer set Al saque Sara Aloso En Serbia Lista para sacar Sara Aloso Hilari Palma Levanta Xiamara Ataca Perú Con Andrea Urrutia Salva Andrea Xiamara Levanta Viene Ángela Leyva Mata Es punto Para Perú Sí Punto Peruano 19 19 Perú 12 Serbia Ahí está Perú Ganando El tercer set Cuartos de final Mundial de Menores Buen saque Punto Peruano 20 20 Perú 12 Serbia Avanza Avanza Despacio Perú 20 12 Tercer set Vamos chicas Lo cortó El tercer set No vas a tener Mucho trabajo Con la 8 Con la 8 Van a soltar Para 4 Para 2 No te tomas Esto te hace perder Espérate ahí Que la suelte Porque la boli salta Venga La boli salta 20 Perú 20 Perú Cuidado con el ataque De Boscovic No hay que descuidar A Boscovic 13 Serbia 20 Perú Tercer set Ahora Ahora chicas Punto a punto Vamos Vamos equipo Marian Boricic Esa técnica Serio Aquí no importa A nadie Maya Alexic Sacó Hillary Palma Levanta Xiamara Bien Perú Andreu Rutia Es Punto Peruano Punto Peruano 21 21 Perú Avanzando 21 Perú 13 Serbia Uno más Eso Re Te la llevaste Con todo A tu casa Busicevic Ingresa en Serbia Moviendo todo Vamos chicas Vamos El equipo europeo Listo Perú Va a sacar Ángela Leiva En Perú Cuartos de final Perú se quiere meter A la semifinal De este mundial De menores Tailandia 2013 Los ojitos de Ángela Van para todos lados Sacó Ángela Leiva Vigniewicz Boscovic Salva Perú Nadie Tú no juegas Hija 14 Serbia 21 Perú Ya Sabe lo que está afuera Está afuera Sí Ahí participan Va a sacar Boscovic Tijana Boscovic Para sacar en Serbia Vaya 21 Perú 14 Serbia Siamara Levanta Complicada Es punto Para Serbia Que avanza 15 15 Serbia 21 Perú Paremos Paremos Que no se acerquen Tercer set Tiene todavía Nati Tenemos salidas Tijana Boscovic Sacó Tijana Boscovic Violeta Vamos Vamos Ángela Leiva Bloque Punto Para Serbia Para Serbia 16 16 Serbia 21 Perú Ya lo paró Ya lo paró Natalia Málaga Está arriba Perú 21 16 Un bajoncito El equipo Es difícil Mantener el ritmo No podemos No podemos Darle a ella Acerca La rica De la rica De la rica Y a la rica Málaga Al tremendo Bueno Mira por su bloqueo alto Están defendiendo atrás Vamos a tirar La rica Por arriba Pues Ah Ahora hay que meter La pelota Ahora hay que cerrar Con calma Arriba Perú En este tercer set Se acerca peligrosamente Serbia 8 de la mañana Con 7 minutos En todo el Perú Llegamos en vivo Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Somos el canal del vole Ángela Leyva Chiamara levanta Ahora viene el más fuerte Magilaura Frías Eso es Punto 22 para Perú 22 Perú 16 Serbia Vamos chicas Faltan 3 Le dicen en la tribuna Faltan 3 puntos Estamos en el tercer set Arriba Perú Buena 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 combinación Ahí Bien Magilaura Eso Vino el saque Sara Lozo Se la dejan Ahí está Luciana Rosa Valiente Chiamara levanta Sube Sube Magilaura Frías Vigniewicz Se confunden las Serbias Vigniewicz la manda Fuera Punto 23 para Perú 23 Perú 16 Serbia Y como empezó este partido Comenzó arrasando Serbia Se nos puso 8-2 en el primer tiempo técnico Y ahora mirenlas Como sufren con Perú Andrea Urrutia Sacó Andrea Urrutia Buen saque Vigniewicz Levanta Voskovic El mate Y punto 17 para Serbia Ya Ya Tranquilas Hay que darle su crédito También Claro Ya te han ido al mundial Hace rato que no estaba conectando Voskovic Por eso Perú pudo No tenía como Manejarla Pero por ahí siempre va a colaborar La tenemos todavía en Zaguedo Vamos, vamos, vamos Vamos equipo Boyana Milenkovic Sacó en Serbia Luciana La deja por ahí Xiamara Rosa Valiente La pasa a Vigniewicz Vuelve Vigniewicz Sara Lozo Reacciona a Luciana Levanta Xiamara De Zaguedo De Zaguedo De Angela Leiva Punto peruano Punto peruano 24 24 Perú 17 Serbia Qué rico lo están celebrando ahora Bien Hasta en eso ha reaccionado Perú En la celebración Lo decía la mamá de Angelita Leiva Que se rían Que sonrían Que festejen Mira Mira eso Tremendo ataque Tremenda levantada Para encontrar El camino justo A clavar esa pelota al fondo Desde Zaguedo De Angelita Leiva Estas chicas Que juegan como grandes Va a sacar Cristina Cuba Listo Perú Para el tercer set Levanta Vigniewicz Sara Lozo Bloque peruano No puede encontrarla La agarró bajando Luciana del Valle 24 Perú 18 Serbia Tercer set Pasa nada Tranquila Perú se quiere meter En la semifinal Del mundial Tailandia 2013 Un punto no más Va el saque Bucicevic Sara Bucicevic En Serbia 24 18 Ya sacó Bucicevic Ahora Perú Cristina Cuba Manda Catherine Regalado Es punto Para Serbia 19 19 Serbia 24 Perú Tercer set Es la infantil Del equipo Cati Regalado Lo digo Por la categoría Bucicevic Y en errores Y en errores También muy parejos 22 puntos Ha logrado Perú De errores Serbios 20 Las serbias De errores Peruanos Poco a poco Tenemos que ir En este set Sin ansiedad Sin prisas Tal y como lo hemos hecho En el set anterior Manteniendo Lo que Recuperamos Esas mejoras Del equipo peruano La recepción Que ha sido notable En este último set También Bucicevic Para sacar en Serbia Estamos en el cuarto set 2 a 1 Perú Ganando en set Ya sacó Bucicevic Luciana del Valle Levanta a Xiamara Ataca Perú Con Rosa Valiente Punto Peruano Así comienza El cuarto set Vamos Rosita Vamos chicas 1 Perú 0 Serbia Importante Tener este gran arranque En el equipo peruano Ya sacó Rosa Valiente La pone Rosa Valiente Defiende Milenkovic Sara Lozo Boscovic Incómoda Rosa Valiente Levanta a Xiamara Ataca Perú Con Magilaura Frías Salva Boscovic Vigniewicz Ataca de Milenkovic Bloque peruano Pero es punto Eso es Para Perú Ah lo dio para Perú Ya estaban reclamando La chica Había ido la pelota Pero no habían visto Que tocó en una compañera Dos Perú Se da Serbia Cuarto set Casada Mariano Boric Se está natalizando Ya la técnica De Serbia La que se está natalizando Es Leila Chihuán Que se acaba de quitar Una prenda Va a sacar Rosa Valiente Una Pues si comienza Levanta Vigniewicz Ataca Serbia con Sara Lozo Luciana del Valle Rosa Valiente Ángela Leiva Milenkovic Intenta Perú Ahí estaba Dimich Vigniewicz Sara Lozo Rosa Valiente Ángela Leiva Viene Perú Maggi Laura Fría Salva Dimich Ahí está Serbia Otra vez con Vigniewicz Voscovic Se le queda en la net Punto Peruano 3 3 Perú 0 Serbia Tremendo arranque En el cuarto set Perú 3 0 Serbia Hoy desde las 8 La gran final Del programa de imitación Más espectacular De todos los tiempos Yo soy Segunda temporada Vamos Tony Rosado Vino el saque de Perú Se sigue karateando Leila Chihuán Levanta Vigniewicz Voscovic Lo pasó de nuevo Bloque peruano Punto 4 Para Perú 4 Perú 0 Serbia Confundida Voscovic Va a parar En cualquier momento Su entrenadora Bueno El bloque Le chocó A Voscovic Tan grande Como es Y es que la armadora De Serbia Recurre siempre a ella Y no está siendo efectiva Se está frustrando ¿No? ¡Esto es la pregunta! 5-0 1-0 Serbia 5-0 Cuarto set Tranquila Dice Rosa Valiente Y se sostiene Lo que le decíamos Con Rosa Valiente En el equipo Perú hace En el saque Perú hace más puntos Y ahora Le metió un ace encima Respira hondo Chihuán La cancha No pudimos parar Salve Arriba Arriba Aquí es el coche Muy fácil Se la regalamos Salve Salve Vamos atrás ¿Qué futuro que tiene el volei peruano? Es lo importante De que se vengan Más generaciones Trabajando bien Y las infantiles Que vienen también Hay que creer en ellas Porque Tienen un nivel fantástico Somos muchos los que tenemos que trabajar Para la nueva generación del volei Aquí está Vigniewicz Vino el mate Salva Perú Duro Duro Ángela Leiva ¡Eso es! Se defiende Serbia Devuelve Milenkovic Ahora Perú con Shiamara Tiene que ganar ahí Ganó bien Shiamara Vigniewicz De zaguero Viene Boscovic Ahora Perú Levanta Shiamara Ataca Perú Andrea Urrutia Bloque Responde Shiamara Otra vez Perú Maguilaura Ángela Leiva Contra el bloque Saraloso Vigniewicz De zaguero Viene Milenkovic Quiere colocar Ahí está Shiamara Atenta Rosa Valiente La manda Ángela Leiva La manda Ángela Leiva Largo Incómodo Punto para Serbia Cinco Perú Uno Serbia Cuarto C Nos había venido una bola Muy fácil Y no la pudimos resolver Hay que aprovechar La pelota fácil La difícil es En fin Estás concentrado Saque punto Para Serbia Este domingo A las siete Continúa sorprendiéndote Con el programa Más espectacular De la televisión Perú tiene talento Segunda temporada Vigniewicz Para sacar en Serbia Dos Serbia Cinco Perú Estamos en el cuarto C Cuartos de final Mundial de Menores Islandia 2013 Aquí está Perú Levanta Siamara Almeida Ángela Leiva Punto Peruanos Seis Perú Seis Perú Dos Serbia Atacar Eso es matar Eso es reventar Al campo contrario Que rico Mata Angelita Leiva Muy bien La lectura de Ángela A la hora del salto Está mirando Está viendo Donde está el bloqueo De Serbia Y sabe colocar la pelota Sacó Siamara Vigniewicz Levanta Ataca Ahora Serbia Resiste Siamara Violeta Delgado Ángela Leiva Tres para Serbia Seis para Perú Bajó el brazo Bajó el brazo No hay problema Estamos en el cuarto C Bajó el brazo Como si ella estuviera arriba Va a sacar Sara Lozo En Serbia No me hagas nada Sacó Sara Lozo Fuera Punto 7 7 para Perú 3 para Serbia Cuarto C Perú se quiere meter Entre los cuatro mejores Del mundo 7 Perú 3 Serbia Estamos en los cuartos De final del Mundial Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Somos el canal del volei Sacó Ángela Leiva Dentro Sí señor Dentro dijo A ver Dijo dentro Dijo fuera Alguien dijo dentro Parece que dijo fuera No pues 7 Perú 4 a Serbia Bucicevic Ha ingresado en Serbia 7-4 Cuarto set Vino el saque Violeta Luciana Lamanda Magilaura Sara Lozo Vicky Nievic Boscovic Puntos 5 para Serbia Vamos Perú Vamos Perú Este es el momento De meter el punto No es que nos esté atacando Serbia con todo su arsenal El partido se ha ablandado Por el lado peruano Un ratito Violeta Siamara Almeida Magilaura Frías Ahí está Tocó en alguien A mí me pareció que había una mano A mí también me pareció Dice que no Dos fallos medio raros ahí Dice que no la mexicana 6 Serbia 7 Perú Cuarto set Veníamos un 5 a 0 Vino el saque 7 iguales Cuarto set Vamos Perú Hay que cerrarlo en 4 Aleksic para sacar Maya Aleksic Violeta Andrea Magilaura la pone Vick Nievic Milenkovic Coloca Punto Para Serbia Primer tiempo técnico De punto Los 5 que hicimos al principio Nos los han hecho Las serbias al final Así estuvo la racha 8-7 Gana Serbia Va a sacar Aleksic Maya Aleksic Violeta Almeida Magilaura Frías Eso es Punto Perú no 8 Recuperó Perú Lo suyo Ahí está Magilaura Frías 8 iguales Cuarto set Tremendo ataque Gran combinación Comenzó ganando Serbia 25-16 25-22 25-19 El segundo y el tercero Para Perú Vick Nievic Boscovic La pone Boscovic Llamar Almeida Ahora Ángela Leiva Magilaura Frías La manda Magilaura Sara Lozo Levanta Vick Nievic Milenkovic Mate fuerte Es punto para Serbia Que va 9 9-8 Perú Estamos en el cuarto set Hoy a la una de la tarde Con su trabajo Debe mantener a su familia Y aguantar los abusos De su jefe Hasta que punto Podrá decir si a todo Confesiones Con Camucha Negreje Levanta Siamara Ataca Magilaura Frías Es para Perú No pudo responder Serbia Ese es punto Perúano 9 Otra Magilaura Que vemos Al inicio De este partido Nos ha vuelto importante En el ataque peruano La invocamos Y regresamos Los puntos decisivos Sabíamos Que tenía que estar Que la calidad De Magilaura Frías Que la calidad De Rosita Valiente Iban a hacer diferencia En este equipo Fácil chicas Atrás Anda Boscovich Ángela Leiva Siamara Rosa Valiente Ese es punto Peruano Te invocamos También me apareciste Como diosas Aparecen Cuando las invocamos Y se despertaron Los camarógrafos 10 Perú 9 Serbia Arriba Perú Va a sacar Magilaura Frías 10 Perú 9 Serbia Sacó Magilaura Levanta Vic El Nevic Quería volver Boscovich Acomoda Milenkovic Violeta Delgado Levanta Xiamara Ataca Perú Con Luciana Del Valle Que coloca Boscovich Vicnevic Milenkovic Coloca Y puntos Para Serbia Punto a punto El partido Para equipo Ahora Y es igual Es cuarto set Vamos Perú Se quiere meter Entre los cuatro Mejores del mundo Dos sets Arriba Perú Dos a uno En sets Este cuarto Puede ser decisivo Para meternos A semifinales Va a sacar Bojana Milenkovic En Serbia Sacó Bojana Milenkovic Luciana Del Valle Rosa Valiente Luciana Del Valle Se la pusieron fácil A las serbias Vicky Nievic Busicevic Ahí está bien Perú Xiamara De zaguero Magilaura Contra el bloque Responde Dimich Vicky Nievic Sara Lozo Bloque a medias Es punto Para Serbia 11 Serbia 10 Perú Estamos en el cuarto set Todo el Perú Con las chicas De Natalia Málaga Cuartos de final Mundial De menores Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Somos el canal del volei Va a sacar Milenkovic Bojana Milenkovic Sacó Milenkovic La dejó en la net Punto 11 Para Perú 11 Perú 11 Serbia Ya están en semifinales Brasil Estados Unidos Y China Falta Perú Va a sacar Luciana Del Valle 11 Perú 11 Serbia Estamos en el cuarto set Lista Luciana Del Valle Sacó Luciana Del Valle Sara Lozo Complicada Las Serbias Devuelven ahora Hola Chiamara para Perú Ángela Leiva Punto Peruano Punto 12 Para Perú 12 Perú 12 Serbia Mañana a las 10 de la noche No se pierda Mónica Cabrejos En el sillón Del Valor de la Verdad Edición limitada Tampoco 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 Y ese fue la semana pasada Va a sacar Luciana Del Valle Sábado a las 8 de la noche No te lo pierdas en el especial del humor Tampoco 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 levantó Vick Nievic Sara Lozo Sigue Sigue Vicknievic, mate fuerte, Serbia, 12, Perú. Vamos, chicas, estamos, estamos ahí. Qué partido que está jugando el equipo peruano. Qué campeonato mundial que está jugando el equipo peruano. 12 iguales, cuarto set. Bucicevic para sacar. Sara Bucicevic para sacar en Serbia. Sacó Bucicevic. Vamos, Perú, Luciana. Levanta Shiamara. Rosa valiente la ubica. Ahí estaba Vicknievic. Vuelve ahora, Sara Loso. Pone bien las manos Ángela. La Leiva le da fuerte. Revienta y vuelve. No pasó. Es punto 13 para Serbia. Un poquito más largo el brazo. Estíralo. No lo bajes tan rápido. Ahí estamos, ahí estamos. Claro que sí, el partido está apretado. Punto a punto. Ahí está el cuarto set. 13 Serbia, 12 Perú. Bucicevic para sacar en el equipo Servio. Lo mejor de Serbia contra lo mejor de Perú. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Vido el saque. Luciana ahora. Shiamara Almeida la quiere colocar. Se confunden, pero logran sacarla. Esta es. Milenkovic, Violeta, Shiamara. Levanta. Que la ley va fuerte. Bloque. Punto para Serbia. 14. 14. Serbia, 12 Perú. Que no se me vayan. Hay que salir de ahí, Perú. Que no se me vayan lejos las serbias. Dos seguidas con Angelita que no han sido efectivas. Me parece que han parado, ¿no? Sí. Sí. ¡Gracias! Volvemos a pelear el cuarto set ¡Vamos Perú! En Tailandia Corbata compone Va a sacar Bucisevic Sara Bucisevic Para sacar ¿Dónde está el tío Matraca? Sacó Bucisevic Aquí viene Perú Levanta Rosa Valiente, Ángela Leiva ¡Punto peruano! 13 Perú, 14 Servia Cambió la velocidad Angelita Leiva También colocando puede sumar Ojo ahí, me parece que se sintió un poquito No pasa nada Por favor Tú lo has dicho, un poquito y Angelita No la para eso ¿Quién la saca de la cancha? ¡Vamos Rosa! Sacó Rosa Valiente Ahí está Servia ahora Bucisevic Mate fuerte, bloque peruano, Dimit Otra vez Servia Al ataque con Sara Lozo Responde Perú con Magilaura ¡Siamara! ¡Muy bien! ¡Pero invade Siamara! 10 puntos 15 para Servia 15 Servia, 13 Perú Le ganó la emoción La quiso hacer Siamara Porque ya la tenía arriba Pero se metió con todo Yo creo que el problema ha sido la net No la llevó la net Pero puede Lo que hizo estaba bien Pero al caer Fue Cucco en el antebrazo Siamara Ángela Leyva ¡Punto peruano! ¡Qué bien puesta esa pelota! Punto 14 para Perú Y en serio parece que le dijo a la compañera Ya te la hicieron antes 14-15 ¡Vamos Perú! Esta fue más limpia todavía que la anterior Mejor la suspensión de Angelita en el aire Siamara Almeida Sacó Siamara Vicky Nievic Ataque de Milenkovic ¡Muy bien! ¡Viva la letra delgado! Siamara ¡Dale! Ahora le dio Magilaura ¡Punto peruano! ¡Punto! ¡Vignate ahí! ¡15 para Perú! ¡Vignate ahí asegurando! ¡15 Perú! ¡15 Serbia! ¡15 iguales! ¡Cuarto set! ¡Vamos Perú buscando meterse entre los cuatro mejores del mundo! ¡Aquí está Perú en el Mundial de Tailandia 2013! Habrá tiempo técnico en este punto Sacó Siamara Vicky Nievic Ataca Sara Lozo Seguimos, seguimos, seguimos Siamara Almeida Luciana del Valle Ángela Leyva la pasa Sara Lozo Vicky Nievic Se acomoda Boscovic Dentro Es punto para Serbia Segundo tiempo técnico Continuamos con ustedes Parejito al cuarto set No esperamos Menos tampoco Es un rival muy difícil Serbia El mejor europeo que queda Bueno, de hecho el único que queda ya Es competencia 16-15 Cuarto set 25-16 El primero para Serbia 25-22 Y 25-19 Segundo y tercero para Perú Aquí estamos peleando el cuarto set Perú se quiere meter Entre los cuatro mejores del mundo Vino el saque de Sara Lozo Ahí estaba Luciana del Valle Siamara Magilaura Le dio Magilaura Bloque Punto Servio 17-17 Serbia 15-15 Perú Zara Lozo De inmediato hay que parar eso Para sacar en Serbia Lista Zara Lozo 17-15 Perú No, no, no Hasta el final Fue dentro Fue dentro Punto 18 para Serbia Vamos chicas Vamos, vamos Tienen que levantar No pueden dejar el set Vamos Perú Zara Lozo para sacar Vamos a ver si cambia o sigue Sacó Zara Lozo No Punto para Serbia Le han regalado Tres puntos a Zara Lozo Paró Natalia Y hoy, hoy, hoy La que se viene Tápense los oídos niños Carajo Ya le tienen un punto Para que un año me la atacen ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué chica es eso? Joda, pónale La de eso tiene que hacer Ya, ¿cómo estás aquí? ¿Ah? El resto tiene que hacer ¿Ah? Están estas hijas de puta Y están en la cara Yo deje, tápense los oídos niños Ya sabíamos cómo venía la mano ¿Y los chicos están de vacaciones, flaco? Advertidos estaban Se ha cansado mi tío Matraca, creo Vamos Perú No se han cansado nada Lo que pasa es que se han logrado La Matraca de tanto Que le han dado 8.35 de la mañana Y los chicos están de vacaciones Entonces Sara, Aloso Sigamos todos alentando a Perú Va a sacar Sara Aloso en Serbia Ha complicado con su saque a Perú Sacó Sara Aloso Ahora sí Violeta Levanta Shiamara Ángela Leyva que cuelga Salva Voscovich en la net Intenta pelearlo Luciana del Valle Ángela Leyva la pasa Vigniewicz Dimich Voscovich fuerte Salva Perú Devuelve Ángela Leyva Otra vez viene Serbia Vigniewicz Voscovich Largo Es punto para Perú 16 Es importante salvar esa pelotita anterior Si es que está en juego Todavía el punto puede ser tuyo El importante es que no lleguen al 20 19-16 Ahora Perú vamos Serbia séptimo del ranking mundial Perú décimo Categoría menores por supuesto Menores y juveniles Sacó Ángela Leyva La levantada es para Voscovich Para bien Perú Ahí va Mayi Buscando Perú con Violeta Siamara mete el cambio Para Luciana del Valle Que le da Dimich Intenta salvar Vigniewicz Quiere ponerla Milenković Perú que responde Ahí está Ángela Leyva Ahora Perú Siamara levanta Viene Mayi Laura Frías Adentro Peruano 17 17 Perú 19 Serbia Vamos Perú Estamos en el cuarto set Perú Quiere meterse entre los cuatro mejores del mundo Ahí está Mayi Laura Frías Este domingo a las 9 de la noche La exclusiva En punto final Fue testigo de un alucinante congreso de chamanes En las Hualingas No se lo pierda Levanta Vigniewicz Ataca Milenković Es punto para Serbia Que llegó a 20 20 Serbia 17 Perú Ahí estamos Estamos en el cuarto set 20 Serbia 17 Perú Mundial de Tailandia 2013 Una producción exclusiva de Frecuencia Latina Somos el canal del volei Aleksic Para sacar Maya Aleksic Número 8 en Serbia Levanta Siamara La pone Mayi Laura Otra vez Bucicevic Boscovic Ahora Perú Siamara Arma bonito para Mayi Laura Que le dio fuerte No puede Bucicevic Boscovic Zaraloso devuelve Ahora Perú con calma Andreu Rutia Levanta Mayi Laura Fuerte Adentro Punto peruano 18 18 Perú 20 Serbia Nos vamos acercando a dos de las serbias Todavía el partido está en manos de Perú Que partido Realmente los dos equipos de un extraordinario nivel La forma como se entregan Como Serbia salvó ese balón Realmente es un placer Milenkovich Punto 21 Para Serbia Y los camarógrafos siguen comiendo sándwiches 21 Serbia 18 Perú Que variedad tiene Serbia también en ataque Tiene un montón de jugadoras que te pueden hacer daño Esto también tiene un montón de panes ahí a los días 21 Serbia 18 Perú Aprovechen Aprovechen 18 Perú 21 Serbia Sacó Boscovic Vamos Perú Xiamara Levanta Xiamara De Maggi Le dio Mayi Laura Boscovic Salva Vigniewicz Intenta Zaraloso Fuerte Ahora estaba ahí Xiamara Almeida Violeta Mayi Laura Le dio Boscovic Vigniewicz De zaguero Viene Zaraloso Violeta No puede Punto 22 Para Serbia Se hacen fuertes las serbias Quieren 5 Sets 22 18 En este cuarto set Tremendo ataque de zaguero de Zaraloso Jugadoraza Y eso que no le he visto juega en la cancha Muy compleja Tiene un servicio que nos ha complicado muchísimo a lo largo del partido El ataque que acabamos de ver en zaguero por esquina Jugadora muy compleja también Papá Yal Boscovic Gracias Que lo deje 19 Perú 22 Serbia Vamos Perú Me voy a punto final El fin de semana Estuve en el congreso también Vendrá el saque De Mayi Laura Frías Vamos Perú 19 Perú 22 Serbia Cuarto set Sacó Mayi Laura Frías Sara Aloso Vigniewicz Vendrá Milenkovic Pasa Luciana Boscovic Vigniewicz Vigniewicz Sara Aloso Cuelga Otra vez Punto 23 para Serbia Se la quiere chapar 23 Serbia 19 Perú La verdad que se le merece La verdad que se le merece con todo lo que ha hecho Sara Aloso en este centro Vamos Vamos chicas Vamos Estamos ahí Tiene 16 puntos Ángela 14 Mayi 13 Rosa Hay 20 puntos de Boscovic 14 Milenkovic 13 de Sara Aloso Boyana Milenkovic Adentro Saque adentro Punto 24 para Serbia 19 para Perú Alístense Con las justas adentro Va a sacar Milenkovic Que partido de Perú Que final Boyana Milenkovic Para sacar Estamos en los cuartos de final Mundial Tailandia 2013 Una producción exclusiva de Frecuencia Latina Todo el Perú con las chicas En la tarea Málaga Violeta Delgado Rosa Valiente Le da Ángela Leiva Cuelga Ángela Leiva a Boscovic Se la dejan a Rosa Valiente Estaba por ahí Luciana Lo intenta Dimich Levanta ahora Sara Aloso Violeta Delgado Resiste Vuelve Perú ahora con Ángela Leiva Que la puso punto Punto peruano 20-20 Perú 24 Serbia Estamos en el cuarto set Esto no termina todavía Qué complicado Cierre de cuarto set Vamos, vamos, vamos Va a sacar Luciana Del Valle Perú no puede fallar 20-20 Perú 24 Serbia Lista Luciana Del Valle Sacó Luciana Del Valle Saque punto Peruano 21 No lo ha cerrado Serbia todavía Vamos Perú 21-21 Perú 24 Serbia No va a parar Claro Tiene puntos para pararlo 24 Serbia 21 Perú Lauren No va a parar No lo ha cerrado Creíble No la perder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? mierda A ver Ch sentido Oeste ¿Cómo te pasa? A ver Sí No va a ser ¿Qué pasa? Es Tiene puntos führen Full fight Sí Tiene puntos juzgou Valle Esto no está cerrado todavía Serbia adelante 24-21 Pero el punto se está jugando La pelota está en manos de Perú Hay que complicar con el saque, Leila Al menos necesitamos bloqueo de continuidad Para poder armar nuestras jugadas Y atacar, pero vamos A morir Hay que atacar cada punto Como si fuera de campeonato Va a sacar Luciana del Valle Son puntos de campeonato Va a sacar Luciana del Valle Sacó Luciana del Valle Busca Vigniewicz Sara Lozo quiere colgar Rosa Valiente Cristina, le armó complicada Angela Leiva Le da Angela Leiva a Dimich Vigniewicz, Sara Lozo le da fuerte Caterin regalado Ahora Rosa Valiente, inteligente Ahora viene Vigniewicz 24-21, Sara Lozo Por ahí está el bloque peruano Vigniewicz, Voscovic Dentro, punto 25 Se acabó el cuarto set Ganó Serbia 25-21 Vamos a la pausa Al quinto set Vamos Perú Se puede Claro que se puede En ataque muy parejo Perú y Serbia En errores Cometió más errores Serbia 4 Pero en bloqueo Es donde se está haciendo La diferencia Serbia Se cortó Vamos Perú Estamos en el cuarto Final Mundial Tailandia 2013 Una producción exclusiva De Frecuencia Latina Gracias a toda la gente Que se levanta temprano Para ver a Perú Perú en el Mundial Buscando su pase A semifinales Estamos en el quinto set Las serbias bailan Las peruanas Miran Asumo que deben estar concentradas Va a sacar Maggi Laura Frías Vamos Perú Va a comenzar el quinto set Lista Maggi Laura Frías Vamos chicas Vamos Sacó Maggi Laura Frías Buen chaco Complicaciones en la recepción Boscovich ahora Violeta Chiamara Vamos Perú ¡Rosita! ¡Punto peruano! ¡Eso es! ¡Punto Perú! ¡Con esa actitud Rosita! ¡Vamos todo el Perú a anitarlo! Aquí comienza Perú El quinto set Rompió el hielo Rosso Valiente Vendrá el saque para Perú Maggi Laura Frías Aquí Perú sacó Maggi Laura Milenkovic Vipnievic Sara Lozo Entró a matar cruzado Y el punto es para Serbia Un iguales Vamos, vamos, vamos chicas Sigue caliente Sara Lozo Mal dato para empezar el quinto set Y gane a Sara Lozo Que la buscan en la puerta Vipnievic para sacar en Serbia Levanta Chiamara Almeida Rosa Valiente La pone aquí Perú ahora Con inteligencia Chiamara La pasa No, no, vamos Vamos a jugar Vipnievic A jugar Perú Ángela Chiamara Rosa Valiente ¡Eso es lo que queremos chicas! ¡Vamos! Contundente Dos Perú Uno Serbia Está sumando Rosa Ahí en el centro Hay que atacar De hecho es más fuerte el bloque Serbia por los costados Que por el centro Va a sacar Luciana del Valle Dos Perú Uno Serbia Quinto set Sacó Luciana del Valle Vipnievic Levanta Vipnievic Forzada Sara Lozo Luciana salvó Dilic Otra vez Vipnievic Ataca Sara Lozo Punto peruano Buen bloque de Ángela Leiva Punto tres para Perú Tres Perú Uno Serbia Estamos en el quinto set Ahí está La tía Panereta Así estaba El tío Ataca despertó Estamos en el quinto set Y ahora ganamos No nos falta nada Las chicas del Pompón También están ahí Tres Perú Uno Serbia Estamos en el quinto set Saca Luciana del Valle Ahora Boscovich Sara Lozo devuelve Esta tiene que ser para Perú Vamos chicas Sube, sube Ángela Leiva Punto peruano Cuatro Cuatro Perú Uno Serbia En este quinto set Arranque sensacional Del equipo peruano En un set corto En el set decisivo Del partido Perú quiere estar Entre los cuatro mejores Del mundo Ya está Entre los ocho mejores Y eso es sin duda Un mérito Escuchamos Nati ¡Suscríbete! Vamos chicas Vamos 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 Perú Quinto set Va a sacar Luciana del Valle En Perú Lista Luciana Cuatro Perú Uno Serbia Vigniewicz Boscovich Bien violeta Siamara La pasa Siamara Punto peruano Cinco Cinco Perú Uno Serbia Estamos en el quinto set Sumamos hasta cuando se equivocan Qué rico Perú Leila nos va a reventar el tímpano Ahí está la chica del copón Hay que aguantar Hay que aguantar Vamos 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 Cinco Perú Uno Serbia Ha metido más combo la chica del Valle Va a sacar Luciana del Valle Dimich Vigniewicz Arma Vigniewicz Sara Loso Punto para Serbia No pasa nada La traemos La traemos Vamos chicas Vamos Punto dos para Serbia Dos Serbia Cinco Perú Estamos en el quinto set Vamos Perú Bueno Solo bloqueo peruano Obviamente tenía más espacio Ventaja Va a sacar Sara Lozo Que tiene buen saque Sara Lozo Pero la mandó larga Era momento de fallar Sara Lozo Seis Perú Dos Serbia Voy a seguir comiendo los sándwiches de los camarógrafos para asalarla A Sara Lozo Seis Perú Dos Serbia Va a sacar Rosa Valiente Mañana a las ocho en el divertidísimo especial del humor Kelly su perro puñete Tampoco Tampoco Lo contarán todo en el valor de la verdura Hasta Camilo ¡Fuera! ¡Fuera! Punto siete para Perú Dos Serbia Estamos arriba Siete Perú Siete Perú Dos Serbia ¡Uhú! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Perú! Grita Pero no pegue Leila Chihuang Va a sacar Rosa Valiente Siete Perú Dos Serbia Arriba en el quinto set Perú se quiere meter entre los cuatro mejores del mundo Vigniewicz Milenko ¡No! Bosque peruano Allí vaya Vaya André Urnutia Fácil, fácil chicos Atrás Eso es Xiamara levanta Ataca a Perú Ángela Leiva Reacción a las serbias Xiamara ¡Duro! ¡Eso es! Es punto para Serbia Tres Tres serbias Siete Perú Vamos Perú Siete trece El set es corto Asume responsabilidades Ángela Porque sabe que ella puede ganar el partido Alexic para sacar En el equipo serbio Siete Perú Tres Serbia Estamos en el quinto set El primero y el cuarto para Serbia El segundo y el tercero para Perú Ya, ya Aquí está Perú Con Xiamara ¡Ventele! Hasta Cángela Leiva Que le da ¡Punto peruano! ¡Punto Perú! ¡Arriba Perú! ¡Cambio de cancha! Ocho Perú Tres serbias Estamos a la mitad del camino Vamos Perú Perú se quiere meter entre los cuatro mejores del mundo Estamos en el quinto set Arriba Perú Ocho a tres Cada vez más cerca Los cuatro mejores del mundial Perú entre los mejores Ya está Brasil Ya está Estados Unidos Ya está China Falta Perú ¡Qué equipazo el que tiene Natalia Málaga! Uy, que nos va a dar un infarto acá ¡Qué equipazo que tiene el Perú! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¿Cómo estarán en el estudio las madres? Celebrando Pásenles algo a mis tías que están en el estudio Va a sacar Xiamara Almeida Ocho Perú Tres serbias Lista Xiamara Almeida Para sacar en Perú Estamos en el quinto set Todo el Perú con las chicas de Natalia Málaga En Tailandia La barra apoyando a Perú Y del saque Mala recepción Tiene que ser Saraloso Cortísimo el mate Y el punto cuatro para Servia Es la caliente Se apagó Boscovich Hace rato que no nos hace daño La que está sumando Y mucho de zaguero Saraloso La número cuatro de Servia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! Va a sacar Boscovich Tijana Boscovich Para sacar En Serbia Violeta Levanta Xiamara Ataca Perú Ángela Leiva Ya no coloques Ángela Vuelve Serbia Boscovich Ellas no te van a colocar Te van a reventar Punto cinco Cinco para Serbia Ocho para Perú Quinto set Hay que reaccionar Perú Estamos en un set corto No me reviente la mesa Ley Ocho Perú Cinco Serbia Indicaciones de Natalia Málaga Va a sacar Boscovich Para Serbia Vamos Perú Para meternos entre los cuatro Ya sacó Boscovich Aquí está Violeta Levanta Xiamara Duro, duro, duro El mate de Magilaura ¡No! Colocó Magilaura Es punto peruano nueve ¡No me celebren! ¡No me celebren! ¡No me celebren, Serbia! ¡Qué pasa! ¡Eh, eh, eh! ¡Váganme! Amarilla para la Serbia 9,5, Serbia Nada, no tocó nada Decisión del árbitro Pelota que se fue Claramente Y hay que ser respetuosos De las decisiones De la autoridad Por favor Eso sí Ya hubo reclamo Tocaron a Nele Le dio pataleta a la Serbia Vamos a ver ¿Qué castigo tiene? ¡No! ¡Ya está! ¡No, no, no! Es la capitana Yelena Digniewicz ¡No, no, no! Que se desesperen Nos conviene 9,5, Serbia ¡No, no, no! Nos vamos a 15 puntos Señor Sass que pasó Aquí está Perú Vamos Violeta levanta Xiamara Dale, Luciana Dale, Luciana El mate Digniewicz Ahora Vuelve Serbia Milenkovic Lo que fuera Punto 6 para Serbia 6, Serbia 9, Perú Vamos, vamos Moscovic Las abraza Se molesta Xiamara Las veo metidas Quinto set 9, Perú 6, Serbia Estamos jugándonos el pase A la semifinal Mundial de Tailandia 2003 en Frecuencia Latina Somos el canal del voley Va a sacar Milenkovic Milenkovic Hoy canta Toni Rosado En Yo Soy Va a sacar Milenkovic 9, Perú 6, Serbia Estamos en el quinto set Para sacar La gran final Milenkovic Ahora Perú Vamos Violeta Le dio Luciana Le dio Luciana Sara Lozo Dimic Boscovic La pasó Boscovic Ahora Perú Con Xiamara Arma Xiamara Luciana del Valle Dimic Vuelve Serbia Pignevic Saraloso Un bloque Marca El juez de línea Bloque Y punto 7 Para Serbia Que se acerca Peligrosamente Puro beso La besuquean Al Aloso Si hubo toque De pelota Descalzar Aloso Ahí se toca Ahí hay El deporte De atrás Ahí se lo va a meter La bola ¿Entiendes? ¡Va bolas! ¡Va bolas! ¡Va bolas! ¡Va bolas! ¡Va bolas! ¡Ey piensa! No te apagas en reventar ¡Piensa! El bloqueo No lo separamos ¡La puta madre! ¡Aquí es en el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Te recibo! ¡Pasa nada! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Vamos equipo! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos la chica del pompón! ¡Vamos tío Matraca! ¡Vamos Perú! ¡Aquí es el Chorri! ¡También tocando la lata! ¡Va a sacar! ¡Voyana Milenkovic! ¿Pueden fallar? ¡La Serbia! ¡Voyana Milenkovic! ¡Perú jugando su mundial! ¡Sacó Boyana Milenkovic! ¡Viene Perú con Xiamara! ¡Que levanta! ¡Dale! ¡Fuerzo punto! ¡Pero no 10! ¡10 Perú y 7 Serbia! ¡No hay que dejarlas avanzar! ¡Vamos Maggi! ¡Ahí está el puntazo de Maggi Laura Fría! ¡10 Perú y 7 Serbia! ¡Que quejaban de la diagonal de Boccovic! ¡Ahí está la diagonal de Maggi Laura Fría! ¡Que ha hecho mucho daño en el partido! ¡Muy bien! ¡Vamos a sacar a Andrea Urrutia! ¡Para sacar Perú con Andrea! ¡Ahí está Perú! ¡Zara Loso devuelve! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora los avientes! ¡Llamará a levantar a Alemania! ¡Vamos! ¡1 de 11 para Perú! ¡11 Perú y 7 Serbia! ¡Vamos Perú! ¡Cada vez más cerca del 15! ¡Vamos Perú arriba! ¡Ahí está muy bien Maggi Laura Frías! ¡Haciendo lo suyo Perú! ¡Jugando su mundial las chicas! ¡Todo el Perú a través de Frecuencia Latina! ¡Mundial de Tailandia 2013! ¡Aquí está jugando Perú! ¡Fío tiempo el 0! ¡Eso 4! ¡Vamos chicas! ¡Todo el Perú con ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Ay Perú! ¡Qué rico Perú! ¡Qué rico equipo! ¡Aquí viene su tranquilizante! ¡Agua de asalto! ¡Aquí viene Saraloso! ¡Viknevic! ¡Sara! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos en 12! ¡12 Perú-7 Serbia! ¡Nos acercamos! ¡Perú-12! ¡7 Serbia! ¡Estamos en el quinto set! ¡Perú rumbo a semifinales! ¡Vamos Perú! ¡A 3 puntos de la victoria! ¡Con 5 de diferencia! ¡Punto por punto Perú! ¡Vamos! ¡Punto por punto Perú! ¡Va a sacar André Urrutia! ¡Venía que fallar Saraloso! ¡Va a sacar André Urrutia! ¡A mí me va a dar algo! ¡Ya sacó André Urrutia! ¡Levanta Viknevic! ¡Quiere Boscovic! ¡Para bien llamar a Perú! ¡Punto peruano! ¡Vamos Perú! ¡13 Perú! ¡No tenemos que igual! ¡13 Perú! ¡7 Serbia! ¡Con cabeza Perú! ¡Le dice Rosa Valiente! ¡Un mensaje! ¡En Perú! ¡Vamos Perú! ¡Ahí está Perú! ¡13 Perú! ¡7 Serbia! ¡Va a sacar André Urrutia! ¡Sacó André Urrutia! ¡Falló Dimich! ¡Quiere Boscovic! ¡Complicadas! ¡Es fácil para Perú! ¡Siamara! ¡Vamos Maggi! ¡Le dio Maggi! ¡Punto 8 para Serbia! ¡Punto 14 para Perú! ¡Cantamos a uno a la semifinal! ¡Vamos Perú! ¡14 Perú! ¡14 Perú 7 Serbia! ¡A un punto de meternos entre los cuatro mejores del mundo! ¡Ahí está el equipo de Natalia! ¡Ahí están las chicas del Perú! ¡14 Perú 7 Serbia! ¡Tumbándose a los europeos Perú! ¡Ahí está el equipo de Natalia! ¡Y hasta Perú va a sacar a André Urrutia! ¡Llegamos en vivo! ¡Somos Frecuencia Latina! ¡Somos el canal del volei! ¡Va a sacar André Urrutia a Dimich! ¡La deja Vigniewicz! ¡Más Tazar Aloso fuerte! ¡Para Perú ahora! ¡Siamara le da a Luciana! ¡Pasa Dimich! ¡Vuelve Serbia ahora! ¡Vigniewicz! ¡Voscovic! ¡Punto 8 para Serbia! ¡Tremendo balazo de Voscovic! ¡Esto lo único que hace es alargar una victoria del equipo peruano! ¡Aquí está! ¡Ay que no pare! ¡Aquí está Perú jugando su Mundial! ¡El equipo de menores de Perú! ¡A sacar Vucicevic para Serbia! ¡Una buena recepción y generamos el punto 15! ¡Vamos Perú! ¡14 Perú 8 a Serbia! ¡A punto de partido Perú! ¡A sacar! ¡Servia ahora viene! ¡Siamara levanta! ¡Siamara ataca a Mayi! ¡Laura Frías defiende a Serbia con todo! ¡Vuelve Voscovic! ¡Intenta! ¡Vamos! ¡Se emociona! ¡Punto peruano! ¡Punto Perú! ¡Punto Perú arriba Perú! ¡Perú entre los cuatro mejores del mundo! ¡Ahí está Perú 15-8 en el quinto set! ¡Y la alegría de Natalia! ¡Y la alegría del Perú! ¡Arriba Perú! ¡Ganamos el partido! ¡Sensacional victoria de la selección de menores! ¡Desde el principio nos llenaron de ilusión! ¡Fueron derribando una a una todas las torres! ¡Todas las torres europeas que encontraron en el camino! ¡Llora Natalia Málaga de emoción! ¡Llora todo el Perú contento con esta victoria! ¡Llora Leila Chihuán en el estudio de Frecuencia Latina! ¡Perú entre los cuatro mejores del mundo! ¡En un partidazo le ha ganado! ¡Tres sets a dos a Serbia! ¡25-16 el primero para Serbia! ¡25-22-25-19! ¡25-21-15-8 en el final! ¡Y la fiesta! ¡Y la fiesta está en el Perú! ¡Perú celebra Perú! ¡Perú entre los cuatro mejores del mundo! ¡Volvemos a estar arriba! ¡Esto que los peruanos recordábamos! ¡Otra vez la madrugada! ¡Otra vez para ver ganar a Perú en el mundo del volei! ¡Tremenda victoria contra Serbia! ¡No llores Leila! ¡Hemos ganado! ¡Nos queda mucho llanto por delante todavía! ¡Nos queda una semifinal contra China! ¡Una semifinal fantástica! ¡Pero ya este equipo está entre los cuatro mejores del mundo! ¡Tremenda victoria de Perú! ¡Una victoria trabajada desde atrás! ¡Comenzó perdiendo Perú! ¡Un equipo imponente Serbia! ¡Pero Perú supo recuperar! ¡Supo tener cabeza! ¡Supo jugar un quinto set! ¡Se fueron los fantasmas en este mundial! ¡Se fueron los fantasmas porque Perú podía sacar partidos adelante! ¡Darle la vuelta a las chicas con todo el corazón y con toda la fuerza! ¡Ahí está Perú! ¡Entre los cuatro mejores del mundo! ¡Perú en semifinales! ¡Ahora contra China para buscar la gran final! ¡Ahí está el equipo de Natalia Málaga! ¡Ese es el grupo unido! ¡Aplausos! ¡Vuelta! 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 Un solo cuerpo jugadores, dirigentes, técnicos, tribuna, hinchada, familia. Somos un solo Perú. Un país orgulloso de lo que tiene. y estas chicas son parte de lo que es la cultura peruana. Estas chicas nos demuestran que la mujer peruana puede todo cuando se lo propone y que nos saca adelante, no solamente en una cancha de volei, sino en cualquier territorio en el que estén luchando. Esa es Nati, la líder de este grupo. Fantástico final del equipo peruano.